¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a otra entrega de las instantáneas. Yo soy Jesús Vázquez y estaré con ustedes unos minutos para actualizarnos sobre los principales hechos de nuestro país y del mundo. De inmediato pasamos con el programa. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso tres meses de petición preventiva contra Santo Lora Vargas, quien está siendo acusado por la muerte de la niña Aishla Chanel Marte Paniagua, hija de su pareja sentimental. La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia de San Cristóbal. Al ser trasladado a la sala de audiencias, Santos Lora indicó que la culpable de la tragedia es la madre del adolescente. La culpa de todo eso lo tiene la mamá de ella. Por el contrario, Ángelo Fabián, tío de la menor, manifestó que su hermana había interpuesto una orden de alejamiento en contra de Santos Lora Vargas. Creo que todo esto pasó en ese mismo momento, en ese mismo día, por un desquite, porque ya ella no quería estar con esa persona. Él penetró a la vivienda y hizo lo que hizo porque no había personas en la vivienda. ¿Pero qué hay de cierto? Mucho mentira, porque ella es mi hermana, que es abogada. Pero ella no estaba enterada por el dolor que ella está sintiendo. Está escuchando cosas que nadie dice y está repitiendo en la vivienda. Nadie más que nosotros mismos podemos saber de eso. Es todo lo que hizo, lo hizo en ese momento. ¿Qué esperan ustedes de este proceso? Yo quisiera que me lo entreguen. Yo quisiera que no te haya preso. Porque esa persona está viva porque no viamos personas dentro de ese contorno donde podíamos defender a nuestra familia directa menos porque a la que nos duele a nosotros. Esa persona ni con su vida matándolo inmediato puede pagar el daño atroz que él hizo. Porque esto fue con alegocía y premeditación. Hay una ley por ahí que deberían de promulgarla, que está promulgada pero no la han asustado. Para esta clase de cosas, esos animales, depravados, depredadores, no deben de echarle la pena mínima. Eso no fue un homicidio. Eso no fue un accidente. Eso fue algo atroz. Esto fue algo que ninguna persona, ninguna persona lo hubiera hecho. Aunque él tuviera bajo el efecto que él tuviera, él no iba a actuar en esa cosa. Una persona detrozó. Él destrozó a esa niña detrozada por todo lo largo. El equipo de defensa técnica del exministro de Hacienda, imputado en el caso Calamar, Donald Guerrero, informó este martes que él y su familia contrataron a la firma DCI Group, una empresa dedicada a la consultoría o el lobismo, en calidad de consultoría. A través de un comunicado, los abogados del principal acusado en la operación Calamar negaron que los servicios contratados incluyan desacreditar autoridades dominicanas, como se ha denunciado. Los representantes del exfuncionario del gobierno del expresidente Danilo Medina afirmaron que la contratación de DCI Group se hizo porque Guerrero es un residente norteamericano con una larga trayectoria empresarial en Estados Unidos. La aclaración se da luego de que corriera la información de que Guerrero había contratado a esta compañía para desacreditar al presidente de la República, Luis Sabinader, y a los principales representantes del Ministerio Público, en particular a la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso. Guerrero es uno de los únicos exfuncionarios imputados en Calamar y que se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde marzo, cuando el Ministerio Público emprendió la operación que dio al traste con su detención. En otro orden, la senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, respondió a la denuncia del senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, quien solicitó en la sesión del martes la interpelación al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, el señor Héctor Porchela, para que explique los detalles de una alegada sanción impuesta al país por parte de la Administración Federal de Aviación, FAA, por supuestas irregularidades. La legisladora dijo que todavía el IDAC no ha sido llamado a revisar su operatividad por parte de esta agencia, por lo que lo tildó de politiquera la denuncia del senador peledeísta. Yo no me puedo quedar callada, porque aquí se ha hecho una denuncia muy peligrosa, muy peligrosa, se trata de ver de la operatividad de los vuelos y de los aviones y del manejo de los mismos. La FDA en ningún momento ha revisado los aviones. Tengo aquí un documento del IDAC, acabo de hablar con el señor Héctor Porchela, todavía el IDAC no ha sido llevado a revisar su operatividad. Fue revisado en el año por primera vez en el 2007, salió muy bien y luego se revisó el 22 de junio de 1986 también. El 10 de julio se recibió una correspondencia diciendo que iban a hacer el acuerdo para venir a revisar la operatividad. En ningún momento se habló de corrupción. En ningún momento. Es una falsedad y una mentira. Y eso es atentar contra la seguridad nacional, atentar contra el éxito del turismo de la República Dominicana que mi provincia lidera. Y eso yo no lo voy a permitir, por politiquería alta. Yo llamé a Héctor Porchela ahora mismo y se va a poner de acuerdo con la FDA para ver qué día vienen a revisar la operatividad. Y siempre ha salido del país a iros en el 86 y en el 2007. Entonces no es posible que venga aquí un senador de la República que se supone que quiere el país a ponerlo en peligro y a ponerlo en juego. Eso no es posible. La politiquería alta que se está usando aquí. No es correcta. Entonces yo soy una mujer que me gusta coger la burra por lo pelo. Y por eso llamé al director de LIDAC. Entonces yo entiendo que eso no puede caber en el corazón de nosotros. Que ha sido felicitado por la Organización Mundial del Turismo, lo que hizo este gobierno y la hazaña. Lo que ha dicho el gobernador de Banco Central, que lo dije la semana pasada. Y una cantidad de países en Bruselas ahora mismo en el CELAC. Fue felicitado del presidente de la República por ser líder en la economía, este paisito. Entonces que venga aquí una persona consciente que yo considero que es mi amigo y que en un momento donde yo lo conocí defendió la democracia y hoy en día habla poniendo en peligro la seguridad nacional. Mucha pena me da que usted se preste para eso por politiquería barata. Muchas gracias presidente. Un yate que compró el ex procurador general de la República Yanalai Rodríguez en el año 2017 por un valor de 720 mil dólares a una tasa de cambio de 55 pesos el dólar en ese momento representó un costo de 39 millones de pesos 600 mil, por lo que su adquisición superó el total de sus ingresos durante el periodo completo en el que se desempeñó como funcionario, es decir, 2012 a 2020. Según la acusación de la Procuraduría Especializada de persecución a la corrupción administrativa PETCA en contra del ex funcionario y otros 63 acusados en la operación Medusa, los ingresos anuales que declaró el imputado durante los años 2012-2020 luego de asumir la función pública ascienden a un total de 27 millones 435 mil pesos, sin incluir ningún tipo de descuento por los gastos o egresos en los que incurría. El órgano acusador cita la obtención del yate Carpe Diem, el cual Rodríguez adquirió a través de siete transferencias a inversiones Bastilla del Caribe S.A. e inversiones Bastilla Internacional, compañías dedicadas a la venta de embarcaciones de lujo en Panamá. La compra la ejecutó por medio de la cuenta en dólares de su compañía Juris Invest SRL, señalada por la PETCA como la que era utilizada directamente por la red de sobornos que estableció Jan Alain Rodríguez en la Procuraduría General desde 2016 a 2020. La embarcación, que no fue reportada en sus declaraciones de bienes, fue mantenida oculta por Rodríguez en el proyecto turístico Marina Casa de Campo. Desde el mes de junio pasado se registra un aumento significativo en los casos de dengue en niños, pues solo en el Hospital Infantil Jerobert y Cabral ingresaron 48 menores, informó su director, el doctor Clemente Terrero. Este lunes había 11 menores ingresados con dengue, de los que ayer quedaban 6 en ese hospital de referimiento nacional. Terrero informó que el pasado lunes el hospital ingresó 11 pacientes con dengue, de los cuales 3 fueron dados de alta el mismo día, mientras que ayer solo quedaban 6 infantes recibiendo atención en el Robert Reed Cabral. Además, Terrero manifestó que durante el mes de junio y lo que va de julio se registraron un total de 48 casos, suponiendo un aumento respecto a meses anteriores, donde el promedio de casos ascendía a 23. En otro tema, nuevas partículas de polvo del Sahara incidirán sobre el país este miércoles y el jueves y durante todo el fin de semana, contribuyendo con el incremento de la sensación térmica. El predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, Christopher Florian, explicó que las concentraciones de partículas de polvo del Sahara se presentarán en forma moderada, por lo que hizo una serie de recomendaciones. Llamó a las personas con afecciones respiratorias a utilizar sus debidas mascarillas y también a las personas en general a tomar suficientes líquidos y a no exponerse directamente a los rayos del sol por periodos prolongados sin protección solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde específicamente. Destacó que las temperaturas continúan siendo calurosas, continuarán siendo calurosas y que se registra una sensación térmica hasta de 40 grados Celsius, así que ya saben a cuidarse que seguiremos sintiendo un poco más de calor. Es tiempo de realizar una breve pausa, pero en breve continuamos con las instantáneas.